¡Hola troncas! ¡Hola troncos! Mira, estamos aquí abajo, al lado del río. Luego voy a bañarme en el pozo ahí. Lo primero. Me toca desbrozar el prado. Lo ha dejado crecer demasiado antes de pasar con la secadora. Pues tengo que utilizar la desbrozadora. Y mañana vendré. Bueno, a ver si puedo desbrozar todo hoy. Hay bastante por hacer. Ya llevo un depósito entero de gasolina. Y si puedo desbrozarlo hoy, pues mañana vendré con la secadora y lo repasaré por encima. Casi casi como utilizar la secadora como una aspiradora. Y recogerá todos los recortes de césped, bueno, la mayoría. Pero bueno, me queda trabajo. Un depósito de gasolina en mi desbrozadora dura una hora más o menos. Eso es lo que he hecho en una hora. Todo eso tengo que hacer todavía. Este aviano aquí es de las mejores avianas del valle. Mira el monte. Mira cómo está saliendo el brezo. Todo el morado que ves ahí es brezo. Las abejas encantan eso. Pero bueno. Hoy no trabajo con abejas. Ah, vamos a ver las nenas. Mira, desbrozado aquí entre las rocas también. Todavía me queda por hacer. Estos avianos aquí son los primeros que tengo de arreglar abajo. Ya verás por qué. Porque después de bañarse en el río, vienen las sinvergüenzas mías. Y se sienten aquí. Una aquí. En la sombra, ¿eh? Bombón. Y la otra está aquí. Aquí sí, Maguilú. Bueno, lo puedo seguir. Ya ves, tengo mucho por hacer. Pasáis un fantástico río.